Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, mad, 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 boom Johanna, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, man Johanna, your busybody giving me life, oh Eh, life, eh Joana, jo, jo, Joanna Eh, Johanna, jo, jo, Joanna Joana, jo, jo, Joanna Eh, Johanna, jo, jo, Joanna Johanna, yo te vi bailando Todos los hombres se te quedan mirando A las mujeres el ritmo le está provocando No sé qué tiene pero a mí me está gustando Hay muchas maneras pero lo haces bien Como dicen en que ella bebe tú también En Venezuela, en Colombia también En Puerto Rico, en el borde de los weekend República Dominicana y colombiana En Puerto Rico conectao con los grandes en La Habana Eh, en Jamaica las mujeres me reclaman Eh, Argentina, Chile y en la Gran Manzana Eh, por ahora tú sigue bailando Que la música el DJ la está sonando Tú me mires, los dos estamos sudando Vamos pa' arriba, nunca le estamos bajando Joana, jo, jo, Joanna Eh, Joana, jo, jo, Joanna Joana, jo, jo, Joanna Eh, Joana, jo, jo, Joanna Joana, jo, Joanna How you gonna play me like Joke Bajo, Joke Bajo How you gonna do me like Joke Bajo, Joke Bajo Oh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Eh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Joana, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, man Joana, yo busy, buddy, give me life, oh Eh, life, eh Pa' que me tofa así? Joana, jo, jo, Joanna Pa' que me tofa así? Eh, Joana, jo, jo, Joanna Pa' que me tofa así? Joana, jo, jo, Joanna Pa' que me tofa así? Eh, Joanna, jo, jo, Joanna Ay How you gonna play me like Joke Bajo, Joke Bajo Uh How you gonna do me like Joke Bajo, Joke Bajo Oh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Eh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Ha, eh Tatinawe Afrika Tatinawe Atra' Atra' Yeah Atra' Atra' Chose a few ¡Gracias!